bueno buscar mi vídeo ahora este tengo casi dos mil vídeos no sé puedes buscar dentro del canal por transparencia o jpg si te entras en mi canal lo puedes buscar que iba a decir a ver tenía por aquí por ejemplo aquí estos poniendo transparencia me salen estos pero no sabría decirte ahora cuál es qué más 1500 días vale siguiendo con esto por ejemplo preguntas lo de mezclar ten en cuenta que mezclar se puede mezclar todo o sea vamos a hacer una prueba donde el sader editor le vamos a poner una imagen de una imagen jpg o sea vamos a abrir el v open imagen blanco y negro y esta misma vale esta tiene blanco y negro entonces y se lo vamos a poner aquí control t y esto así vale y esto vamos a multiplicarlo por dos entonces nos vamos al render y tenemos una imagen blanco y negro ahora vamos a añadir el mix shader shader mix y por ejemplo queremos que las partes oscuras sean transparentes por ejemplo las ventanas tienes varias opciones ahí pero sería añadir un shader de transparencia donde en el render tendríamos que todas las partes vamos a poner aquí todo sería transparente vale tendrías una parte transparente la otra medio transparente pero también puedes ponerle este no funciona aquí vale ponerle glass por ejemplo add shader cristal no glossy reflexión glass cristal vale entonces ha convertido esta estructura en cristal donde si le pones aquí no tiene nada si le pones aquí tiene todo cristal si le pones la mitad tiene mitad cristal transparente y mitad cristal para hacerlo mejor vamos a ponerle un poquito de color las ventanas serían esta parte de aquí de todas formas estos el problema que hay es con los tipos de imágenes no es lo mismo trabajar con una imagen jpg que trabajar con imágenes png las png tienen alfa entonces si esto lo cambiamos por una imagen open png que tenga transparencia o sea la alfa eso sería para arriba png aquí estas imágenes por ejemplo tienen una parte de imagen y el resto es transparente ya en la imagen misma entonces si esto lo ponemos aquí cambia un poquito el desarrollo pero más o menos sería lo mismo entonces esto sería vamos a quitarle esto si le ponemos directo sería la imagen con la parte alfa transparente o sea negra perdón y si le pone el alfa aquí no sé si se va a ver ¿dónde está? aquí alfa al alfa y entonces te queda la parte esa de todas formas no sé es que no sé exactamente si tienes imagen para hacerlo de la ventana o lo quieres hacer directamente con una textura aparte una procedural y lo que te digo de mix que se puede mezclar en este caso si lo mezclamos lo que pasa que se perderá seguramente la transparencia en mi shader y por ejemplo añadir un shader eh glass cristal de color azul vamos a probar vale entonces en esta parte se perdería todo en esta se perdería glass y se puede mezclar lo que no sé si se puede meter el alfa para hacer vale o sea es que depende del tipo de imagen como ves cambia o sea en este caso aquí tiene que haber el alfa para dijésemos lo que es la la imagen esta y si le quieres añadir otro shader para la parte de la transparencia puede ser de tipo eh por ejemplo cristal donde aquí tienes la rubosidad que lo puedes hacer más oscuro o sea que no se transparente casi nada el ior ya depende del tipo de cristal esto puede variar entre 100 entre 1 350 para el cristal y si los quieres de estos más gordos pues 1500 o 1600 ya más de esto es lo que hace el efecto de los diamantes y todo esto menor de 1 no funciona me parece no funciona si le hago menor de 1 no funciona bien sería entre 1 2 y 1 350 o así más o menos y como digo la rubosidad la rubosidad lo que hace es que lo dejaría el cristal más opaco le quitamos la rubosidad se ve más transparente ten en cuenta que también influye la iluminación si tienes una imagen cuando hagas en un programa la imagen la puedes crear con el fondo transparente y si no con cualquier programa como Jim se pueden hacer los fondos transparentes seleccionas el color del fondo y se pone como transparencia de momento nada más se acaba con el fondo